Las levaduras se diferencian de las bacterias porque las últimas carecen de A, núcleo, B, pared celular, C, membrana celular o D, ribosomas. Un minutico para responder. Muy bien, la respuesta correcta es la A. Recuerden que una levadura pertenece al reino fungi, es un hongo unicelular, es una célula eucariota y por lo tanto recuerden que las células eucariotas o mejor dicho, eucariotas significa núcleo verdadero. Las células eucariotas principalmente se diferencian de las procariotas porque las eucariotas tienen un núcleo definido en donde está contenido el ADN y las procariotas no, las bacterias que están en el reino mónera no tienen un núcleo definido, entonces esa sería nuestra respuesta correcta. La respuesta correcta chicos es la B, polinización. Recuerden que las plantas tienen reproducción sexual y asexual, ¿cierto? Y entonces la característica principal de la reproducción sexual es que necesita la unión de dos gametos o sí, o de dos organismos, en este caso de dos gametos, uno masculino y uno femenino. Y en el caso de las plantas, este proceso de fertilización se llama polinización, ¿cierto? Que es un proceso en el que ayudan los insectos, algunas aves y en fin. Y lo llevan pues de, llevan los espermatozoides a otro óvulo de una flor a otra, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta es la B. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!